Ok 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 Eso es Daddy Ah, eso es un boss ¿Cómo se movía lateralmente? No me acuerdo cómo se movía lateralmente Ahora estoy moviendo lateralmente cuando no quería Que puta mierda Voy a hacer una curación cada vez que me pille No, me ha matado directamente Ok Controles de mierda, tío Su puta madre, o sea, eso es Daddy Sí, eh, una pregunta ¿El boss se llama Daddy, de verdad? ¿Se llama Daddy? De alguna vez me han puesto un punto de guarda Han sido tan amables de ponerme un punto de guarda justo ahí Ah Tío La ampolla de los fight games se me está hinchando Y jode para utilizar el mando Vale, pues a ver Con estos controles cómo lo hago Porque está Daddy No, Daddy Por favor, no Y me va a dar por culo, Daddy Me va a dar por culo, Daddy Me va a dar por culo, Daddy Pero pies autopuntas Sopla pollas Esto es una mierda Con esta arena de combate No hay mucho que puedo hacer, eh Me cago en la puta Ah Como no pueda Abstract Daddy se llama O sea, se llama Daddy Ah Papá abstracto En serio Eso llamo así Hostias Ah Abstract Daddy Ok Me cuadra Eh It's a good name Me cuadra Me cuadra Puta ampolla, tío Cómo duele En la puta yema del dedo Que es donde más duele A ver, abstract Daddy Va a ser con la espada del corega, ¿no? En plan Pues no sé cómo liberarme rápido Supongo que será girando El este más que pulsando botones Porque si no es puta madre Voy a probar con la espada del colega Y a ver si le parto entonces, hijo de puta Porque decía Es muy lenta, pero no sé qué Pero es letal Así que A tomar por culo Bajo la artillería puta pesada Ah, cuándo Abstract Daddy Acojonante No, dale No, no, nada Tiempo Igual si empiezo yéndome hacia atrás Y cargo el golpe Voy a empezar yéndome hacia atrás Y luego cargo el golpe Me van a poner más continuos Que su puta madre What? Hay un periódico en el suelo Se ha manchado algo que parece a esa sangre Y aparte es que no se puede leer Esto no lo encontré antes Menos mal que me he muerto varias veces El... Q algo Un hombre que fue posteriormente identificado como Thomas Soro algo Un leñador de 39 años Fue descubierto en... Yo que sé Tumbado Boca abajo La probable causa de la muerte Fueron varias poñales en la parte delantera del cuyo En el costado izquierdo Procadas por un arma afilada La muerte Ocurrió aproximadamente entre las once Y la medianoche Debido a los indicios de lucha en la habitación Y la ausencia de arma homicida La policía Está sospechando de un homicidio Y ha abierto una investigación por asesinato Además, dado que no se había tocado el dinero de la habitación Y que el señor Oro Tenía antecedentes de alcoholismo Hay violencia La policía Sospecha Que... Que... No fue un robo La policía sospecha que... El... Ah, no me sabe Si es muy fácil Ah... Crimen... No sé qué Ok Bueno, lo tenemos guardado Pues es relevante Vamos a tener que meter una moneda para continuar Pfff, hostia, unas cuantas Voy a tener que meter unas cuantas Voy a tener que meter unas cuantas He calculado perfecto Ahí, un paso He calculado perfecto Dale... Ahora... ¡No! ¡Casi, tío! Sé que puedo hacerlo Voy a dejarme matar Sé que puedo hacerlo con la espada, tío No ha dado el paso... Ah, porque estaba apuntando desde el inicio No me ha dado para hacerlo con la espada Voy a intentar... Yo qué sé Me va a follar Sí, sí, me va a follar ¡Se puede recargar el suplepullos! Vamos a tomar por culo Con más espacio no tendría gracia, ¿no? ¿Ahora? No Estoy muerto No Con más espacio no tendría gracia, ¿no? No 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 O Es más lento ahora Es más lento ahora Ah, no. El estado muerto ya Ok ¿No? ¿Estás bien? Angela, relajate. ¡No me adoran! No me adoran. No me adoran. Entonces, ¿qué quieres? Oh, lo sé. Estás tratando de ser bien conmigo, ¿verdad? Sé lo que estás haciendo. Es siempre lo mismo. Solo tienes que hacer una cosa. No, eso no es verdad. No tienes que mentir. ¡Va y diga! No lo sé. Puedes simplemente forzarme. Me golpear como... No lo sé. No lo sé. Espera, este es el trauma de que su padre le... Es una peña... ¿Cómo está la peña, gente? No, no. O le violó el Piramide Head. Porque el Piramide Head iba apretándose a todo lo que veía. El Piramide Head se apretó todo. Exacto. No me lo confirmes, cabrón. O sea, recuerda que... Que no me puedes decir nada de eso. En plan, tengo que descubrirlo yo todo. O sea, yo aquí estoy haciendo suposiciones. Pero ahora ya está confirmado. O sea, se apretó del Piramide Head. Su mujer Mary estaba muerta, ¿no? Sí. Ella estaba muerta. Miente, ¿eh? O sea, apretaba ahí el Piramide Head a su padre, ¿no? Ahí a tope. Seguramente encontró a otra. Y... ¿Y tú qué coño sabes? Puta desconocida de mierda. O sea, te salvo del Daddy y así me lo pagas. Es ridículo. Yo nunca... O sea... El James es el único... Puto Daddy, tío. No me puedes devolver alguna curación o algo, ¿no? Hijo de puta. ¿Estos son como cañones o qué? No. Yo creía que tenían agujeros, pero no. No tienen agujeros. No. No... No... Huére. No... Huére. 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 Gracias por ver el video.